hola cómo están chicas bienvenidas nuevamente a este sub canal inspirate conmigo muchas gracias por estar aquí espero que hoy se motiven y se inspiren conmigo con este pequeño vídeo de limpieza que les traigo el día de hoy después de que terminé de decorar mi árbol de navidad que como pueden ver aquí qué bonito se mira con sus lucecitas lo tengo prendido en este día porque estaba nublado el vídeo va a salir este un poquito oscuro tal vez pero yo tenía que motivarme yo misma chicas a limpiar todo el desorden que se hizo después de que recorre el árbol de navidad que por cierto aquí en cámara se mira todo muy bonito lo que a veces uno les muestra pero el detrás de cámara es otra cosa de verdad aunque yo creo que yo sí se los enseñé antes de empezar a decorar el el desorden que tenía pero después de que terminé todavía terminó peor se empeoró el desorden había bolsas por donde sea decoraciones escarcha todo todavía por donde sea tirado así que dije yo no puedo continuar con la decoración hasta que no aclare todo este desorden tengo que continuar con la decoración de la sala de la mesa de entrada de la cocina pues bueno tengo que decorar por toda la casa pero no podía continuar así así que dije necesito limpiar traerles este vídeo a las chicas también para que se me motiven aquellas que están decorando y que tienen este mismo desorden que yo bueno a lo mejor no tanto como yo pero aquellas que también tienen un poquito de desorden porque yo sé que se hace desorden cuéntenme si a ustedes se les pasa lo mismo que a mí que cuando estamos decorando siempre siempre hay tiradero se hace el tiradero y yo la verdad que no podía continuar así que dije me levanto temprano y me pongo a limpiar y eso fue lo que hice el próximo día espero que se motiven me van a ver con pijamas no me van a ver glamurosa ni nada de eso chicas pero aquí se trataba de motivación de limpieza y así que dije no importa así como estoy me pongo a limpiar así que espero que lo disfruten no voy a hablar por el resto del vídeo chicas pero motívense y las veo en el próximo besitos bye bye motívense y las veo en el próximo besitos 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo